Nuevamente tuvimos como protagonista, ¿no es cierto?, a los famosos denominados motochorros que abordaron a 12 repartidores de una empresa comercial, distribuidor, de Cesario García, en Avenida Alberdi, al 2.800 aproximadamente de esta ciudad, y con armas en mano le ayudaron y le sustrajeron... Fuertemente armado, comisario. Por supuesto, fuertemente armado, los dos tenían armas de fuego y le habían sustraído la suma de 2.800 pesos aproximadamente. Y le exigían la entrega de más dinero porque saben que el horario que se maneja ellos tienen la recaudación, ¿no es cierto?, en su poder. En ese momento, un personal policial que pasaba por lugares anoticiados del acontecimiento toma intervención y se produce un intercambio de disparos del personal policial. Inician, ¿no es cierto?, estas dos personas que estaban armadas porque anotar la presidencia del personal policial querían repeler la actividad, es decir, la intervención de ellos para tratar de darse la fuga, bueno, como consecuencia del cruzamiento de disparos, uno de los delincuentes cae herido en el lugar con varios disparos en el cuerpo de su persona, ¿no es cierto?, el que le impide seguir de tratar de disparar, el segundo delincuente logra escapar con la moto. La suerte que tuvimos, aparte de la consecuencia de las lesiones de este sujeto, de este delincuente, es que el botín, la plata que le habían sustraído al repartidor, tenía en su bolsillo y en presencia de testigo, como un acto procesal formal, se procede al secuestro de la suma de 2.800 pesos discriminado en distintos billetes de varias denominaciones. En el lugar también se secuestró el arma que tenía este sujeto, el otro arma, se llevó el otro sujeto que logró escapar. El arma incautada se trata de un 32 largo, con alveolos, con 7 cartuchos, se secuestraron vainas hervidas y cartuchos, porque el arma estaba bastante preparada, apta para disparos, y realmente, bueno, este procedimiento terminó con esta consecuencia y fueron testigos de todo lo acontecido, aparte de lo damnificado, todos los vecindarios que han colaborado después, ¿no es cierto?, para tratar de, porque encontrar a un solo empleado policial, inmediatamente llega el refuerzo y se logra reducir este sujeto, y después, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la gravedad, es decir, las lesiones que presentaba este delincuente, es trasladado a un vehículo policial y en forma urgente al hospital Perrando, donde en estos momentos se encuentra internado, siendo atendido quirúrgicamente. Mencia, no es el único caso de motochorros en las últimas horas, lamentablemente, también hubo otro caso en el cual los aprendieron los vecinos mismos, primero. Exactamente, anoche también tuvimos otra intervención de motochorros, donde, por calle de Santiago del Estero, al mil aproximadamente, le abordan a una señora que ingresaba a su domicilio, él quería sustraer un maletín, y esa señora muy valiente se aferró a su maletín, se trabó en lucha y empezó a gritar, salió el nuevo vecino, y logran la aprehensión de uno de los motochorros, logrando escapar, ¿no es cierto?, el segundo sujeto, que se desplazaba en la moto, y inmediatamente también llega el personal policial, bueno, se logra la aprehensión de este sujeto. La suerte que tuvimos en este evento es que la damnificada no fue objeto de sustracción alguna.